La última parte de las sesiones orales. Bien, desde el principio de estas jornadas se ha lanzado la pregunta, ¿qué quieren las víctimas? Y esta mesa me parece una magnífica oportunidad para que ellas nos puedan responder qué quieren, qué se plantean, qué se cuestionan en torno a la justicia restaurativa, la reparación social u otras cosas más que no se hayan contemplado todavía en las ponencias anteriores. Tenemos aquí representantes de tres asociaciones de mujeres que han sobrevivido a la violencia machista, a su vez ellas mismas en su calidad de sobrevivientes han aprendido sin duda muchísimas cosas que nos pueden o querrán compartir hasta donde quieran. Y el objetivo de esta mesa es también escuchar voces directas y planteamientos directos, no sólo experiencias. Cuando nos planteamos esta mesa era no sólo escuchar las experiencias de mujeres que han vivido la violencia, sino también las demandas, las reflexiones de quienes junto con otras mujeres han reflexionado sobre alguno de estos temas que hoy nos plantean. Y así es como Lili, Ainhoa y Nerea han aceptado estar aquí y contarnos sus planteamientos. Las tres son representantes de asociaciones que sin ser las primeras asociaciones de víctimas sí son las que han sobrevivido también, que eso es otro motivo de reflexión, lo que muchas veces las asociaciones de víctimas tienen que resistir de la presión, incluso de la presión bienintencionada de todo mundo que las quiere oír y probablemente no sólo en calidad de sujeto, sino como su experiencia vital. Vamos a ver si aquí combinamos y tanto la experiencia como las propuestas hoy nos pueden presentar. Vamos a dar por orden, vamos a dar primero paso a Lili, que es de Vitoria y que en su calidad de anfitriona va a empezar a hablar, después hablará a Ainhoa y posteriormente Nerea. Lili representa hoy a Biciric, una asociación de mujeres que han sobrevivido a la violencia machista y surge como una iniciativa de los cursos de autodefensa coordinados por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento y la Unidad de Violencia de la Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz. Las mujeres de Biciric hablan desde el corazón, desde el sentimiento, la empatía y la solidaridad con otras mujeres que están en el proceso de dar ese primer paso o que ya lo han dado y no encuentran un referente en el cual reflejarse, apoyarse o donde simplemente poder hablar y ser escuchada y entendida. Lili Garzón, cuando quieras. Gracias a la tira. Ahora sí. Bien. Bueno, yo soy Lili Garzón de Biciric, como ya ha dicho Norma. Nosotras nos asociamos con la intención de agruparnos, de reunirnos, de escuchar a aquellas mujeres que han sufrido violencia de género, que están en el proceso de poner una denuncia que, como bien sabemos, es una vez que pones la denuncia o que pretendes hacerlo, es como un mundo totalmente desconocido, muy diferente a lo que puedas escuchar de muchos lados. Vivirlo en primera persona es complicado y nuestra principal función es esa, escucharlas, orientarlas un poco, derivarlas a las instituciones indicadas y no ponerlas a saltar de lugar en lugar sin saber a dónde ir. Y a la vez, este espacio que tenemos nosotras les sirve como un lugar de reflexión donde aprendemos las unas de las otras, donde nos apoyamos mutuamente, donde aprendemos de la experiencia de unas, de otras, de cómo lo hicimos, de cómo salimos adelante, de cómo son los procesos, se presentan a veces muchas dudas y muchas interrogantes durante el proceso para salir de la violencia machista y muchas, en muchísimos casos, es como la intención de abandonar por no sentirse capaces o no sentirnos capaces de seguir adelante con el proceso. Y es por ello que muchas de las víctimas de violencia de género no tienen una denuncia puesta. Yo decía en alguna de las otras reuniones que nosotras hemos podido constatar que poner una denuncia no es una tarea fácil, pero sí que es importante porque es la manera más viable para que se sepa, para que los organismos se enteren las instituciones de todo lo que está sucediendo de una forma oficial, pero que por otro lado no lo tenemos nada fácil porque los procesos legales son complicados y difíciles de entender para una persona que no maneja estos términos. Y entonces, claro, entre nosotras lo que hacemos es eso, conversar y tratar de buscar, nosotras, nos asesoran la diputación y algunos otros organismos como el ayuntamiento y así para formarnos y poder a la vez orientar mejor a estas mujeres que se acercan a nuestra asociación. Y con la premisa de que lo que se converse allí queda entre nosotros por no ser ni un ente oficial ni ser profesionales en el área. Simplemente hablamos desde nuestra propia experiencia, como bien decía Norma, desde el corazón, desde lo que ya sabemos, desde cómo lo sentimos, desde la importancia que sabemos de sentirse entendidas y apoyadas y acompañadas, porque a veces los procesos son burocráticos y hay muchísimo papeleo y muchísimas cosas que hacer que una mujer que está en ese preciso momento de poner la denuncia es complicado. Y decíamos en ese sentido que una mujer realmente se recupera después de pasar por la psicóloga de todas las instituciones, de las trabajadoras sociales, más o menos dos años después nos lleva a lo que hemos podido sacar por la estadística que es corta, porque tenemos muy poco tiempo funcionando como asociación. Antes de esos dos años es un poco complicado tener claras las ideas y estar, lo que se dice, realmente empoderadas. Saber que tenemos derechos, conocer nuestra valía como personas, como seres humanos sobrevivientes de esta violencia, que sí que es un honor y que sí que es un mérito y que no cualquiera puede venir a maltratarnos. Nadie debería maltratar a una mujer como no se maltrata a un hombre, no se maltrata a un animal, no se maltrata a nadie. Entonces, una vez que ya estamos formadas en ese proceso de igualdad, de conocimiento de nuestros derechos y de nuestros derechos básicos como seres humanos, ahí sí podría interponerse una denuncia y sería como más firme y más creíble para los demás y para nosotras mismas, porque antes de ese proceso, cuando recién sales de la casa del maltratador, no te sientes segura de nada ni con derecho a nada y no tienes la seguridad ni siquiera de que lo que estás haciendo es lo correcto por la familia, por los hijos, por la sociedad, por la inseguridad económica y por toda esta serie de interrogantes que se plantea la mujer a la hora de abandonar el hogar, que ciertamente son reales porque ciertamente se acaba el hogar, se acaba el padre. Claro, obviamente nosotras decimos que el hogar es la institución donde te sientes segura, donde te sientes apoyada, querida, aceptada y respetados tus derechos humanos. Pero cuando estás inmersa en esa situación, generalmente no lo vemos. Por eso es la razón de visir y allí conversamos abiertamente de lo que haya que hacer. Nosotras no tomamos nota ni llevamos registro justamente para que las personas no se sientan coartadas a la hora de hablar y poder expresar todo el sentimiento que tenga, bien sea personales como hacia el proceso en general y obviamente también hacia las instituciones, porque sí que se hace un poco difícil a veces acudir a ellas. En cuanto a la justicia restaurativa para víctimas de violencia de género, nosotros lo hemos estado conversando dentro de la asociación y tenemos, bueno, más o menos un planteamiento que me gustaría más bien leerlo para no liarnos mucho en cuestiones. Entonces, nosotras, por ejemplo, en B-City reconocemos la importancia de reeducar a la sociedad y en particular a los hombres que ejercen violencia machista. Como conocedoras de ellos, sabemos que en la mayoría de los casos es un aprendizaje que ha ido de generación en generación y que formar a las nuevas generaciones en igualdad es de suma importancia. También nosotros consideramos la formación hacia las familias como base fundamental de nuestra sociedad. Y en tan sentido, nosotros estaríamos en la disponibilidad de apoyar desde nuestra experiencia a quienes decidan realizar estos protocolos. Entendemos, y es una de nuestras funciones, la importancia que tiene de ser escuchadas, como decía anteriormente, de ser reparadas, así como sentirnos de nuevo seguras. No obstante, se hace un poco difícil imaginar la realidad de estar sentadas en una mesa con quien nos ha vejado, maltratado, humillado, ofendido y en algunos casos destruido emocional, física y sexualmente. En sexualmente, me voy a detener unos instantes porque este es un tema que generalmente no se toca y que las mujeres no planteamos en ninguna entrevista. Por ser un tema sumamente delicado, por pertenecer a nuestra intimidad y por vergüenza también. Pero sí que es cierto que hay mucho daño sexual de mujeres que nunca han podido volver a restablecer su vida íntima, bien sea por el maltrato psicológico como físico. Y esto es muy importante. O sea, lo estoy hablando desde el punto de reparaciones, ¿no? Que esa parte es como muy complicada de repararlo. Cuando nosotras valoramos la importancia de las disculpas del agresor ante esta situación que hemos planteado, suponemos que carece de importancia, aun cuando el reconocimiento sea voluntario por parte del victimario. En tal sentido, nosotras creemos que nos llenaría de verdadera satisfacción que lo hicieran públicamente ante la comunidad, ante los vecinos, amigos y familiares donde ellos se encargaron de vilipendiar toda nuestra existencia y destruir nuestra vida social. Asimismo, también tendría para nosotras una gran relevancia que se cumpliera la sentencia judicial y que las mujeres no tuviéramos que estar peleando y prácticamente mendigando en la gran parte de los casos por la pensión de los hijos, por la visita, por la manipulación a estos y ser tratadas con el debido respeto. Además de ello, en el caso de incumplimiento de algunas de ellas, sugerimos nosotros que exista una sanción penal y o económica que de suceder esto sea el Estado un ente activo en el cumplimiento de la misma. Una reparación importante y básica para nosotras o para el grupo familiar sería que el Estado funcionara como un sustituto temporal que garantice los recursos familiares cuando no haya recursos por parte de la mujer y que sea el mismo, el Estado, quien se ocupe de la devolución de estos dineros a las arcas del Estado y no poner a la mujer en situación de mendicidad ante el agresor y ante las instituciones. En el segundo apartado, en cuanto a la participación de los familiares directos, como ya se ha mencionado anteriormente, sería verdaderamente reparador. Sin embargo, conociendo de primera mano y con el carácter violento del victimario, que las familias eran conocedoras de esta situación por haberla vivido ellos también, que por el temor a su reacción nunca participaron en nuestra defensa, además de que por principio social y o familiar no se declara ni se acepta públicamente ir en contra de uno de sus miembros. Posiblemente esta reparación a través de los familiares sea un poco difícil. Creemos que tal vez, animados por las instituciones en prueba del bienestar social y del maltratador en particular, se puede formar en igualdad al grupo familiar y a los escolares y para ellos, para que ellos mismos tengan recursos para manejar la situación de violencia desde el centro realmente de generación de la violencia, que consideramos que muchas oportunidades o generalmente es el hogar y el colegio y las escuelas. Asimismo, consideramos que este tipo de mediación, según sea el grado de daño, podría provocar el retiro de la denuncia. Y por experiencia sabemos que después de ello, el agresor arremete con mayor virulencia. Sin embargo, conocedoras de la importancia de la restauración y protección familiar como núcleo central de la sociedad, también creemos que sería necesario realizar una exactiva evaluación a fin de determinar el daño causado y la posible reparación, teniendo claro, como ya dije anteriormente, que el hogar es el lugar donde te sientes seguro, protegido, respetado, amado, cubiertas nuestras necesidades y respetados nuestros derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias, Lili. Reducar a la sociedad, al maltratador, reconocimiento del daño que ha hecho en el ámbito público y de ser posible en el ámbito familiar, cumplimiento de las sentencias, reparación del Estado, a nivel económico, evaluación del daño, son una de las propuestas que hace Lili de cómo podría servirles la justicia restaurativa. Perdona, desde Viziri, porque es la palabra de todas mis compañeras lo que yo estoy transmitiendo en este escrito. En la voz de Lili. Exactamente. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Vamos a escuchar ahora a Inoa Malescheverría. A Inoa es arquitecta y lo señalo porque es importante en su historia, ya que ella ha tenido que escuchar muchas veces cómo es que siendo tan guapa, tan alta, tan preparada, es una víctima. Ella ya ha dejado de sentirse víctima hace tiempo. Parte de ese dejarse de sentir víctima tiene que ver con Aise Berría, la asociación de la que forma parte desde 2011 y cuya tarea es auxiliar y apoyar a todas las víctimas de violencia de género, así como sensibilizar a la sociedad sobre sus problemas y posturas. Participar defendiendo los intereses de las víctimas de violencia de género en los foros sociales, políticos y económicos, donde se toman las decisiones que afectan a nuestros intereses, que empoderan a las mujeres y las dotan de igualdad real. Este año Aise Berría ha recibido el premio Sirgari, que otorga la Diputación Foral de Vizcay y la BBK, quizá también como una forma de reconocimiento y de reparación. Ya nos contará A Inoa qué ha significado, si esto ha significado algo. A Inoa. Vale, Familias, que norma. Eta, eguno, andanurí. Se te olvida decir que además de guapa soy alta y delgada. Bueno, pues un poquito también decir eso, que vengo en nombre de la Asociación Aise Berría, en la que lo que hacemos es un poquito también lo que ha comentado Lili, es la parte emocional de todo este proceso, que es donde están las carencias, bueno, hay muchas carencias, pero la emocional que es muy importante para aguantar todo el proceso, para sobrevivir y para seguir viviendo, pues es donde entramos nosotras, ¿no? Y en el apoyo ese que nos damos entre nosotras. Pero bueno, entrando al tema de la justicia restaurativa, yo tengo que decir que, bueno, para mí este tema, yo no conocía, no había oído nunca hablar de esto, y sí trasladaros que en un primer momento, cuando oí estas palabras, me sonó a mí, mira, ya está la justicia queriendo quitarse, en vez de solucionar los problemas que hay ahora, ya está queriendo quitarse un peso de encima. Es la primera sensación que me vino. Después he estado informando un poquito más, leyendo un poquito más sobre esto, y bueno, pues voy a ir un poquito por puntos, ¿no? Se habla de un diálogo y una participación voluntaria de las partes con rasgos distintivos del procedimiento. O sea, un diálogo y una mediación o una participación y no solo de las partes, sino también del entorno. Ayer se comentaba también que, claro, había que tener mucho cuidado que para llegar a este proceso las mujeres debieran de llegar ya empoderadas a este proceso. Yo, así de buenas a primeras, me vais a perdonar las palabras, pero para mí me suena a happy party esto. O sea, me resulta muy cómico imaginarme esa situación. Cuando las primeras palabras que decimos todas las mujeres en un proceso, en un juicio, cuando empezamos, antes de denuncias, por favor, que me deje en paz. Eso es lo que pedimos continuamente, ¿no? Por favor, que me deje en paz. Entonces, a partir de ahí, el tratar de llegar a un diálogo y si a ese diálogo vamos a tratar de que nosotras lleguemos empoderadas para poder establecer un diálogo en igualdad de condiciones, ¿vale? Me siento encima como que soy yo quien va a ayudar a él y a todo el entorno, porque yo ya estaré empoderada para cuando llegue a ese diálogo, la que va a ayudar a toda la cuchipanda a que se restauren. No me puedo imaginar esa situación. Quiero decir, que a esa reunión, a ese diálogo, debiéramos de llegar todos restaurados. Lo cual es un absurdo, porque si estamos ya todos restaurados, si nosotras nos hemos empoderado, ellos han bajado y la familia ha sido capaz de entender todo esto, ya vamos a actuar en consecuencia a todos. Quiero decir, el diálogo no lo veo necesario. Ya cada uno vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este punto me disgusta, ¿no? El tema de la justicia restaurativa me echa para atrás. Se habla también de lo que es la restauración. Ahí sí que creo que hoy en día la justicia no resuelve ninguno de los aspectos que tenemos. no se habla de pedir disculpas, de hacer trabajos en favor igual nuestro. Yo creo que desde nuestro punto de vista más que unas disculpas, yo me lo he planteado y francamente no me hacen falta sus disculpas. A mí más me serviría el hecho de que ellos entendieran lo que está pasando, que ellos se desempoderaran, que ellos entendieran y no siguieran haciendo lo que están haciendo. Porque muchas veces también nos las comentamos, no, pues lo que yo quiero es que me dejen para y que se encuentre otra. Él no se está restaurando, él sigue en esta sociedad y sigue dañando a la sociedad, la sociedad que somos todos. Entonces, lo que sí que pediríamos es un poco el trabajo hacia él, no solo hacia nosotras, sino también esa restauración. más que que mañana viniera y me dijera lo siento o nos dijeran perdón, no sé, creo que eso en nuestro caso no sería importante. Sí sería importante, por ejemplo, la no repetición, importantísimo. el proceso ahora cuando ponemos una denuncia, además, parece como que ahí acaba. El otro día hoy en la tele que me llamó muchísimo la atención, fijaros hasta qué punto existe todavía a pesar de todas las charlas que hay de desconocimiento, decían que no, una mujer tiene que ir y denunciar porque según denuncia él va a la cárcel hasta el juicio. ¿Qué pensé yo? ¿En qué planeta vivirá esta persona que dijo esto? Entonces, muchas veces tampoco es que queramos que ellos vayan a la cárcel o que ellos tal, porque además si van a la cárcel también luego salen y volvemos a estar en las mismas. Si ellos no se han desempoderado y ellos no han hecho un trabajo, vuelve a empezar la película. Quiero decir que sería una historia de no terminar nunca hasta que todos y cada uno de nosotros no hiciéramos un trabajo de empoderamiento y de desempoderamiento que es donde terminaría todo. Entonces, para mí una restauración buena sería asegurar la no repetición y la defensa, o sea, el sentirnos seguras continuamente. Se planteaba también como una situación esto de la justicia restaurativa para casos de mujeres que no se atreven a denunciar. Hablaban de de la violencia ¿cómo eran las palabras? De la baja, de la de nivel bajo a la primaria. Que bueno, ese sería otro tema de debate. Primaria sería otro podríamos extendernos. Yo invitaría, yo creo que estoy en este lote, yo invitaría a mucha gente a vivir lo que he podido vivir yo y veríamos si le cambiábamos el nombre o no y seguimos. Quiero decir que mi proceso no ha acabado y yo no sé si algún día acabará porque yo estoy restaurada pero la otra parte no y la otra parte sigue ahí. Entonces, se ve como una resolución en muchos casos a estas situaciones. Yo vuelvo a insistir en que no lo veo. Yo sí creo que la justicia que hay hoy en día no resuelve sobre todo el tema restaurativo pero vamos, yo invitaría a que solucionáramos el sistema que tenemos actual que lo intentáramos mejorar antes de empezar a experimentar con las mujeres con nuevos sistemas de los cuales no tenemos muchos conocimientos ni mucha base y que tratáramos de mejorar en estos aspectos que os he comentado en la situación actual. Y eso. gracias a Inoa el acompañamiento emocional que hacen las mujeres de las asociaciones nos plantea Inoa como un elemento fundamental seguro que en sí mismo ya es reparador para muchas mujeres que quieren únicamente que las dejen en paz. Inoa también nos plantea la necesidad de sentirse seguras más allá de un primer momento o de una primera separación en vista de que en este conflicto se visibilizan dos partes, hay muchas más y en tanto que la víctima se puede reparar y reconocer el daño que pasa con el agresor. Bien, todo eso nos queda para luego el debate. Por último, vamos a escuchar a Nerea del Campo. Nerea es licenciada en filología hispánica y desde 2004 directora, creadora de materiales y responsable de la formación de empalabramiento, un proyecto pionero de empoderamiento a través de la enseñanza de español como segunda lengua en las que las profesoras son socias de Mujeres al Cuadrado y en el que participan más de 100 mujeres. La Asociación de Mujeres al Cuadrado surge en 2010, o sea, que es la asociación más vieja de las aquí presentes, teniendo como fines ayudar a acompañar, orientar y empatizar con todas aquellas mujeres que al igual que las socias que a día de hoy conforman la asociación son víctimas de violencia machista. ¿Y por qué Mujeres al Cuadrado? Muy sencillo, porque quienes la conforman son mujeres maltratadas, MM, y porque además la primera denuncia por violencia machista en Eibar la puso una mujer llamada Magdalena de Maturana, MM, en el año 1621. Nerea acaba de recibir el premio Gure Balioac, el jurado se lo otorgó resaltando su papel activo y su empeño en visibilizar la realidad de las mujeres maltratadas, no como víctimas, sino como sobrevivientes empoderadas y capaces de enfrentar un nuevo futuro libre de violencia. Ya nos contará Nerea, entre otras muchas cosas, qué tal se lleva a ser tan premiada. Nerea, te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar en esta mesa y apoyo las palabras que han dicho mis compañeras, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho de ellas. Yo, para contar un poco por qué estoy aquí sentada, pues voy a hacer un breve recorrido por mi historia. Yo denuncié en 2007, estando embarazada de cinco meses. El sábado pasado hizo nueve años que denuncié. Fue una agresión brutal, pero como no estaba dentro de los cánones de víctima al uso, pues la jueza que me atendió en Eibar tuvo a bien no hacerme caso y no ponerme a orden de alejamiento ni reconocer que había sido una agresión. Día luz a mi hijo y después de nacer mi hijo, pues el padre de mi hijo me dijo que si quitaba la denuncia salía a cargo del niño. Cometí el error de quitar la denuncia en 2008 y después de hacer esta tontería, pues la justicia actuó de oficio. Yo fui como testiga a Donostia a un juicio y ahí le condenaron. Pero él se declaró culpable, los atenuantes que tienen pues le bajaron la condena, pero bueno, a mí el proceso de restauración personal fue cuando leí la sentencia. Las sentencias de los jueces y juezas ponen yo juez tal y tal debo condenar y condeno. A mí esa frase me llenó de orgullo y satisfacción y me hizo saber que no estaba siendo presa de un ataque de hormonas y que sí que tenía razón. Después de esto ya estaba con el apoyo psicológico individual de la diputación y bueno, vi que había cometido algunos errores y que las personas que nos atienden o que lo hacen estupendamente, pues no es lo mismo que hablar con una persona que haya vivido lo mismo. Entonces, entré en la Escuela de Empoderamiento de Eibar, en el Movimiento Feminista, descubrí que había más asociaciones y fue cuando le planteé a María José Lás a la Técnica de Igualdad de Eibar la necesidad de hacer una asociación de mujeres víctimas para acompañarnos en el proceso de superación. Efectivamente, el nacimiento de mujeres al cuadrado fue muy duro porque, aunque anualmente denuncian unas 30 mujeres en Eibar, pues nos costó dos años encontrar a otras dos mujeres que apoyaron esta idea y que la pusimos en marcha la asociación. Después de poner en marcha la asociación en 2010, tuve la suerte de participar en un proyecto pionero de restauración y sanación integral de mujeres víctimas de violencia de género. Me estoy refiriendo a un proyecto que se realiza en Pagorriaga que tan solo dura 13 días y en el que 13 mujeres volvimos a nacer. Volvimos a nacer porque nos dieron las herramientas necesarias para asumir nuestra responsabilidad en el momento en que éramos violadas, vejadas, humilladas y nos manteníamos ahí sin movernos. Porque el apoyo psicológico, la justicia, las demás personas e instituciones que nos tratan nos tratan como si fuéramos menores de edad. Sin embargo, al pasar por Pagorriaga yo asumí mi responsabilidad, me perdoné asumí que yo estaba allí y entonces que lo interesante es entender y averiguar por qué las mujeres estamos ahí cuando nos están pasando estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza para creer que es normal? Entonces, en el proceso de desaprender y de construir todo lo que ha sido hasta entonces es cuando realmente te curas. Y yo lo digo de mi voz pero os transmito también lo que dicen mis compañeras. todas las mujeres que hemos pasado por este taller de 13 días en Pagorriaga hemos vuelto a nacer y creemos que ya hay herramientas necesarias que empoderan a las mujeres pero que no sabemos por qué no se llevan a cabo y no se repiten. Tan solo se han hecho dos talleres y vuelvo a repetir que son sanadores, recuperadores y empoderadores. Bueno, después de pasar por Pagorriaga sigo con mi proceso de empoderamiento personal y de superación y de recuperación y como ha dicho nuestra compañera Lili pues en esto de la mendicidad a las instituciones que nos toca a las mujeres supervivientes que es vivir de la RGI a pesar de nuestra formación pues tuvieron a bien quitarme la RGI sin avisarme. Entonces es una cosa que es muy común entre nosotras que nos vemos sin nada. Bueno, pues me hicieron pasar por todo el proceso de pobre oficial y oficiosa como digo yo banco de alimentos cáritas todo esto porque claro tengo un menor a cargo y tengo que demostrar que soy una mujer responsable. Me ofrecieron un trabajo en Melilla y no me lo pensé metí a mi hijo en un avión y en dos días estaba en el norte de África. Allí trabajé con la Fundación Ana Bella para atender a mujeres víctimas y bueno fueron cinco meses durísimos porque la situación en Melilla es tremenda. Regresé de Melilla y ya estaba en marcha el proyecto de empalabramiento. En mi deformación profesional como filóloga y especialista en enseñanza de español a personas extranjeras pues veíamos la necesidad de atender a estas mujeres que de todas partes del mundo acuden viven en Eibar y no tienen ningún conocimiento de la lengua e incluso la mayoría de ellas son agrafas. Pues este proyecto de español para princesas para cenicientas teniendo en cuenta la cenicienta que dijo basta pues ni en los mejores sueños hubiéramos pensado que iba a tener tanto éxito pero como nos pasamos todo el día y permitidme la expresión con el coño en la boca hablando de sexualidad de derechos de las mujeres de pues de eso de lo que está bien y lo que está mal pues las mujeres entre ellas se van pasando la voz y acuden con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir con otras mujeres un espacio íntimo y de total confianza además aprendemos aprenden español se valen por ellas mismas pueden ir solas a la ginecóloga reconocen su cuerpo sus órganos genitales que los desconocen bueno y está siendo un proyecto precioso por el cual nos han premiado y lo más bonito de esto es que las compañeras de la asociación que no tienen ninguna formación para en principio dar clases pues nada como es una clase que se hace desde el cariño desde la igualdad y desde el querer ayudarnos entre ellas entre todas pues estas mujeres en su proceso de superación de la violencia pues imparten las clases como ha dicho Norma acuden alrededor de 100 mujeres tenemos varios niveles porque la mayoría de ellas son ágrafas entonces no han tenido nunca oportunidad de ir a la escuela aunque son adultas y bueno son unas clases en las que salimos a la calle ocupamos el espacio público acudimos a actos culturales del municipio nos hacemos ver y bueno está funcionando muy bien y bueno esto ya está en marcha he sido premiada este año también la asociación nos dieron un premio en 12 miradas es un blog feminista y tuvo a bien también acordarse de mujeres al cuadrado y nos premiaron y ahora recientemente me han dado a mí el premio a mi labor y a lo que estoy haciendo y al proyecto que he puesto en marcha y tengo que decir que respecto a la recuperación hay una persona que me ha dado la oportunidad de recuperarme porque ha confiado en mí y trabajo con ella y encima estoy haciendo algo que es muy bonito para mí porque me recupero saco de mí a esta nerea mujer víctima que el 26 de noviembre tuvo que llamar a la archaña para salvar su vida y la de su hijo y es Norma Vázquez colaboro con ella formando a profesionales que intervienen en atención a mujeres víctimas de violencia de género y como ha dicho Ainhoa yo creo que lo que hay está bastante mal entonces si nos preocupamos más en reparar y restaurar lo que tenemos ahora pues igual nos iría mucho mejor a todas y a todos claro y respecto a la justicia restaurativa yo quiero decir que en mi caso yo siempre he dicho que espero que la vida me dé la oportunidad de sentarme con este hombre un día tomar un café porque yo ya le he perdonado hace mucho tiempo a mi hijo le digo que es su padre y aunque no le vea y no le conozca pues que es el AITA y es así entonces en el proceso que yo he hecho de sanación personal y de recuperación espero que sí que algún día me dé la vida la oportunidad de sentarme con él y de hablar sin rencor y de adulto adulta y pues nada tener en cuenta que tenemos fruto de esta relación un hijo y sí me gustaría por ejemplo que la familia de él el entorno reconocieran a mi hijo como hijo de su padre y pudieran tener una relación normal sin tener en cuenta que como dice no es que le has destrozado la vida pues no no ha sido mi intención destrozar la vida a nadie bastante destrozada me la tenía él a mí y luego quiero decir que las instituciones pues hacen a veces un uso perverso de las imágenes y de las mujeres que hemos superado este enfrentamiento a la violencia y lo dejo así como reflexión porque a veces no sabemos si el dar la cara es positivo cuando los servicios y actuaciones que se hacen con estas mujeres no está siendo efectivo desde el 2007 que denuncié yo cuantas mujeres miles de mujeres han pasado por todos estos servicios de atención acompañamiento y seguimiento de estas mujeres si estos servicios no consiguen que las mujeres vengan aquí tendríamos que estar tres no tendríamos que estar trescientas contándose esto y siempre nos vemos las caras las mismas que bueno yo estoy encantada está con mis amigas pero quiero decir que tendríamos que estar muchas más y por qué no estamos más ¿no? y esto es todo gracias aplausos 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 aplausos